... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario... ...y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Algunos interesantes, lo vamos a mostrar ahora, y tiene que ver con la agenda que abrió el ocupante de la Casa Blanca... ...que últimamente está pateando poco la cristalería, y está jugando al estadista, al fin y al cabo fue el gran empresario... ...se compró todo lo que le dio la gana, le faltaba a qué, bueno ahora quiero ser presidente... ...buscó los mejores asesores, los mejores líderes de campaña, compró los mejores medios, y ahí está. ¿Para bien? ¿O para lo que veremos? Recibe, jugando al estadista ahora, como le corresponde, porque hay una diferencia entre ser estadista... ...y ser el que firma los cheques en una gran compañía donde todo el mundo tiene que decirle, yes sir. Aquí también, porque es el presidente electo y porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas... ...cosa que es peligrosísimo en manos de Trump, pero también está empezando a entender algunas cosas aceleradamente. No es que el hombre sea un menos válido de aquí, pero sí tiene un estilazo que no es de recibo... ...ni en cancillerías, ni en ninguna otra presidencia que la de Estados Unidos. En todo caso está empezando a guardar las formas. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. ...y con la discreta guardia que se utiliza en estos casos, pero con uniforme de honor. Lo recibe esta vez en el ala oeste de la Casa Blanca. ¿A quién? Bueno, al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que como tantos otros... ...viene a sacarse la foto y el video en la Casa Blanca y aporta algo a su posicionamiento en Italia, ¿no? En este sentido, está como inquieto, esperando. Volvió a la obra de arquitectura, ¿no? Vean el copete, parece una gorra, una visera de una gorra de pelotero. Bueno, lo recibió al pie del auto. Y eso es un gestazo, largo estrechón de manos, ¿eh? Siempre manejando la cosa como maestro de ceremonia. Póngase aquí, que allí están las cámaras. Dale, dale, que te conviene una foto conmigo, dale. Como ustedes saben, la infantería de Marina es la encargada de este tipo de ceremonial en la Casa Blanca y de la custodia. Y ahí estaban con el uniforme de gala. Bueno, la reunión en Trump y el visitante elogia las políticas de inmigración de Italia. Es magnífico tenerlo aquí, Giuseppe Conte. Y usted está haciendo un trabajo fantástico. Realmente, quiero agradecerle mucho por estar aquí. Nos hemos hecho amigos en las reuniones del G7, algunas llamadas telefónicas. Y estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo con respecto a la migración. La inmigración ilegal, e incluso la inmigración legal de Italia, están adoptando una posición muy firme en la frontera. Una postura que algunos países tomaron como ejemplo, y la tomaron de ustedes, y está haciendo lo correcto, en mi opinión. Y muchos otros países de Europa deberían hacerlo también. Algunos adoptaron una postura así hace mucho tiempo. Así que quiero agradecerte, Giuseppe, que estés con nosotros. Es un honor. Tenemos mucho que decir sobre el comercio, sobre nuestros militares, las órdenes de aviones, muchos aviones. Estamos unidos y tenemos un déficit grande, como siempre con Italia, cerca de 31 mil millones de dólares. Y estoy seguro de que enderezaremos eso rápidamente. Pero nosotros, nos parece un gran honor tenerte con nosotros. Gracias. Gracias, un gran honor para mí. Y por supuesto, gracias por la amable invitación a esta cálida hospitalidad, dice el invitado. Bueno, siempre estarás tratado con cariño aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Los periodistas, bueno, a ver quién grita más para ver si contestan mi pregunta. Se volvió un pandemonio en esto. Bueno, al comienzo de la reunión con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en la Casa Blanca, un ruido infernal. Hablaron mucho de polución y ese es un tema que le pone la cara de cañón a Trump. Y le embromaron un poco la escena, ¿no? El estadista se encontró con que tenía la prensa casi sublevada. El gobernador estadounidense espera la fricción comercial entre Estados Unidos y China y espera que eso termine pronto. Bueno, aquí habla Assa Hutchinson. Somos uno de los estados líderes en empleos creados por inversiones extranjeras directas. Por lo tanto, el comercio global es muy importante. Lo habla el hombre de Arkansas, ¿no? Lo reconocemos y es el papel de gobernador. O Arkansas, si quieren decirlo. Assa Atkinson. Tengo la esperanza de que si bien nos hemos involucrado en algunas escaramuzas comerciales en el extranjero, especialmente con China, pronto se restablecerá una relación comercial normal donde el comercio y la inversión continuarán. Eso es importante para Arkansas y creo que es importante también para Estados Unidos. ¿Qué otras cosas son importantes? Bueno, que los trabajadores de la soya o la soja, semillas de soja que se vierten en el contenedor, a granel la trabajan allá, ¿no? Y él, este es el gobernador de Arkansas. Dice, las economías de nuestros dos países están demasiado interconectadas y son demasiado importantes entre sí. Reconocemos que ambos somos perjudicados por una guerra comercial. No hay nadie que gane, son particularmente los consumidores quienes pierden. Bueno, obviamente Nueva York, un poco en el omblido de Nueva York. Y allá atrás el Empire State que recuperó su protagonismo después de lo de las torres gemelas. Peatones, mujeres que caminan hacia H&M retirando dinero. Máquinas contadoras de billetes de dólar en Estados Unidos. Y el gobernador Arkansas, en Estados sureste de Estados Unidos, espera también llevar eso a su país. ¿Qué tenemos acá? China ofrece negociaciones de libre comercio después del Brexit en Gran Bretaña, en medio de las tensiones con Estados Unidos. El gigante chino cuando da un pie en tierra, hay una onda sísmica, ¿no? Y acá lo está dando en materia comercial. Jeremy Hunt, secretaria británica, camina y saluda a Li Keqiang junto a Li. Y los miembros de la delegación británica se encuentran durante conversaciones bilaterales con el Reino Unido en China. Y en la sesión, el premier Li Keqiang dice... La cooperación no solo es beneficiosa para nuestros dos países, sino también para el mundo. Muchas gracias por observar. Están muy bien. Las negociaciones de Brexit que concluirán en octubre. Y solo voy a visitar dos países fuera de Europa. Tres horas en octubre. Y la primera es China. Y la segunda es Estados Unidos. Las negociaciones del Brexit que concluirán en octubre. Solo visitaré dos países fuera de Europa. Aquí el primero es China, el segundo es Estados Unidos. Estoy muy orgulloso de que mi primera visita sea a China. Entonces siento que la era dorada está en marcha y realmente hay mucho más que podemos hacer juntos, si nos lo proponemos, decía Jeremy Hunt. Bueno, canciller británico, Jeremy Hunt. Preso. Oído el tambor. Preso. Jefe de campaña de Trump. El ayudante de Trump, Paul Manafort, es primero en ir a juicio en la investigación sobre el tema de Rusia. El jefe de la campaña. Estamos en la cárcel de Alexandria, Virginia, Estados Unidos. Ya te lo llevan a Paul Manafort, gerente de campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Directo a la cárcel. ¿Qué es esto, viejo, eh? Manafort y sus abogados llegan al Palacio de Justicia. Todavía hay mucho que defender acá, ¿eh? Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un intercambio con reporteros. No se salva de las preguntas por este incidente que todavía no está muy claro. Un reportero le pregunta, ¿tiene su gerente de campaña? Bueno, su ex gerente de campaña tiene abogados. Todos están lidiando con problemas legales. No le prestan ninguna atención. Evaden la cosa. Y luego, tal y que va, al fin Donald Trump declara y va a decir, bueno, me siento mal por muchos de ellos. Porque creo que muchos de esos casos fueron injustos. Es cierto, veo algunos de ellos en los que se remontan a 12 años. Al igual, Manafort no tiene nada que ver con nuestra campaña, pero me siento tan, tan... Bueno, te digo, me siento un poco mal por eso. Han pasado 12 años para obtener cosas así. Hace 12 años. ¿Sabes, Paul Manafort? Trabajó para mí durante un periodo muy corto de tiempo. Trabajó para Ronald Reagan. Trabajó para Bob Doe. Trabajó para John McCain. Y empresas. Trabajó para muchos otros republicanos. Trabajó para mí. Trabajó 49 días y algo. Un periodo de tiempo muy corto. Me siento mal por las personas que han pasado 12 años atrás para encontrar cosas sobre alguien que ahora está conmigo. Cleveland, Ohio. Gerente de campaña de Trump. Y la hija de Trump, Ivana Trump. Bueno, aquí está. Paul Manafort, el manejador de la campaña, dice, antes que nada pensamos que el discurso de Melania Trump fue un gran discurso. Hablaba de su llegada a Estados Unidos. Hablaba de la historia que se enfoca en la inmigración. La forma correcta de hacerlo. Y habla de su amor por el país y cómo desarrolló su amor a su esposo. Y cómo desarrolló sus valores familiares. Bueno, esto da una idea de la época en que estaban en campaña. Algunas fotos de archivo. Y lo que tenemos acá es... Artem Zintik. Oficial anticorrupción en Ucrania. En cuanto al señor Manafort, su apellido se menciona en la lista llamada Libro Negro del Partido de las Regiones. Según esta lista, se gastaron más de 12 millones de dólares para cubrir los gastos relacionados con esta persona a partir del 20 de noviembre del 2007. El último registro del libro de cuentas conectado al señor Manafort se realizó el 5 de octubre de 2012. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, cuánto y cómo y por qué se gastó en determinadas campañas. El jefe de anticorrupción de Ucrania, Artem Zintik, dice... Pero un subrayo es que la... Hay que subrayar la simple mención del apellido de Manafort en la lista. Significa que resiste o recibió ese dinero. Ya que había firmas de otras personas. El objetivo de este dinero tampoco se especificó. La investigación preliminar está en marcha. Y es demasiado temprano para hablar sobre las perspectivas en este caso. Bueno, esto es un segmento destacado del correo electrónico de... Manafort, con respecto a la historia del New York Times, en la que se reclama el nombre de Manafort... ...ha aparecido en Secret Ledgers, un grupo ucraniano alineado con Moscú. Rick Gates, un socio de negociaciones de Paul Manafort, un alto funcionario anterior con Donald Trump... ...en la campaña presidencial, sale del Palacio de Justicia y entra a su carro. Se están revisando todos los documentos de la época, ¿no? Aquí lo que hay es... ...algo que puede resultar muy tenebroso en cuanto al mal uso de los fondos y los intereses políticos y geopolíticos. Manifiesta salir del vehículo y camina del tribunal y salir hacia el vehículo. La gente habla, intenta de bloquearlo, ¿no? Y les gritan. Tremendo blindado y se lo llevan. Paul Manafort se convertirá en el primero de los ex asesores del presidente Trump en ir a juicio. ...acusado de blanqueo y fraude fiscal en las investigaciones. Bueno, no las tienen todas consigo, ¿no? Y Trump dijo, no, me desvinculé de eso, se lavó las manos. Presión contraproducente para resolver disputas comerciales, dice el ministro de Relaciones Exteriores de China. China es una potencia a la que no se le puede tratar así, ¿no? Ya no, no hay manera. Vuelvo a lo que dijo él. Lo que quiero destacar es que la relación entre dos países es similar a la de dos personas... ...que deben basarse en el crédito y en los hechos. El crédito se refiere aquí a la confianza, ¿no? ...guiado por la regulación y la responsabilidad de los intercambios desequilibrados entre China y Estados Unidos. El problema no se basa en China. En primer lugar, los intercambios son acciones voluntarias del mercado. China nunca realiza operaciones mediante la coacción... ...y la estructura comercial es un resultado natural de la visión internacional del trabajo y la división del mismo. La mayoría de los productos exportados por China solo son ensamblados por China... ...y una gran cantidad de productos intermedios son no hechos por China. Juan Ji, consejero de Estado chino y ministro de Asuntos Exteriores, dice... Además, el superávit comercial y el déficit no son el único criterio para juzgar lo que está bien y lo que está mal. El superávit comercial significa obtener una ventaja nacional adicional. Ni el déficit necesariamente genera pérdidas. De hecho, Estados Unidos se ha beneficiado en gran medida de sus intercambios con China... ...como una gran cantidad de recursos baratos y productos básicos... ...que se sumaron al bienestar de sus consumidores y respaldaron la sólida posición del dólar estadounidense. Por lo tanto, la afirmación de Estados Unidos de que ha sufrido grandes pérdidas... ...es, como mínimo, muy difícil de entender. Luego dijo... Luego dijo... La fricción comercial entre China y Estados Unidos fue provocada por primera vez por Estados Unidos. Eso fue en marzo. Estados Unidos lanzó la investigación de la sección 301, primera vez contra China... ...y luego tomó varias medidas en aumento de esas reacciones. China no quiere una guerra comercial. Pero tenemos que tomar las medidas necesarias frente a esta clase de actitud. Esta actitud agresiva y su invasión de nuestros derechos. Esto es una legítima defensa, razonable y legítima. Bueno, se pone interesante, ¿no? Estados Unidos contra el gigante imparable asiático. Desde este año, China y Estados Unidos tuvieron varias rondas de negociaciones y lograron consensos importantes. Sin embargo, es lamentable que Estados Unidos no haya cumplido con su obligación... ...y no haya trabajado para el mismo objetivo que trabajó China. Múltiples consensos alcanzados en esta situación. Estamos obviamente en Washington. Y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que tiene mucho que decir en esta materia. Puertos con contenedores, cegadores cosechando soja, semillas de soja vertidas en grandes contenedores. ¿Y esto qué es? Esto no es Detroit. Es una supermoderna, automatizada fábrica. ¿Y sabe qué es? Una fábrica de automóviles en China. Ahora, consumidores estadounidenses, a las conversaciones múltiples. China reflexiona sobre el control de inversión estratégica extranjera, ¿no? Y acá estamos en la Bolsa de Shanghai. Edificio de la Bolsa de Shanghai, piso de las cotizaciones. Aquí es donde se grita, se vende, se compra. La ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, al sur de China, con un signo de la Bolsa de Shenzhen, el piso donde se negocian, de la Bolsa de Valores de Shenzhen. Y de ahí, incluso una sucursal del Banco de Alemania, del Deutsche Bank, sucursal también del Citibank, esta es la alemana, y esta que viene a continuación, estamos todavía en el Deutsche Bank, el Banco de Alemania. Esta es Citibank, estadounidense, obviamente. Y los franceses no se van a quedar atrás, esta es la Société Générale. Y en Shanghái, China, el centro financiero de Shanghái, que compite en la Nueva York del Lejano Oriente, ¿no? Fantástico. Estar allá es impresionante. Bueno, el Ministerio de Comercio de China hizo anuncios importantes. Y al mismo tiempo, múltiples consensos alcanzados en el diálogo estratégico entre China y el Reino Unido de Gran Bretaña. El consejero de Estado chino, también Ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, Secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, en la tribuna, antes de los discursos. El consejero de Estado chino, Ministro de Asuntos Exteriores, dice... Ambas partes decidieron mejorar la calidad y la velocidad de la cooperación práctica mutua, mediante el fortalecimiento de la construcción del cinturón, recuerden, lo del cinturón y la ruta de la seda, ¿no? Cinturón y la ruta. Ambos acordaron sinergizar positivamente la estrategia de desarrollo entre nosotros, y ampliar las escalas de comercio y la inversión mutua, dando prioridad a promover la cooperación en los ámbitos de la energía nuclear, las finanzas y la innovación. El consejero de Estado chino, también. Comercio y la construcción de la prosperidad en todo el mundo, en defensa del interés nacional e internacional. Bueno, esto es la venida de la paz celestial y la entrada de la ciudad prohibida. Accidente de helicóptero en la línea Beijing, y esto es rarísimo en China, y resultan heridas cuatro personas. Helicóptero se estrelló en la capital de China, hiriendo a cuatro personas. Y salió barato, ¿eh? Vean cómo gira en contrarotación. Ahí perdió, obviamente, el control, para no hacer el efecto giroscópico. Lo logra controlar ahí, pero ya no lo controla más, y está tratando de atenuar el impacto, y lo hace sobre los árboles. Según los testigos, el helicóptero revoloteó, como hemos visto, sobre un camino, en forma incontrolada. Se dice que cuatro personas a bordo salieron de los restos del avión, no se reportaron víctimas en el terreno. Y ahora estamos con Keiko Maas, de Alemania, ministro de Relaciones Exteriores, dice que la ampliación del interés estratégico de la Unión Europea es importante. Estoy absolutamente convencido de que la ampliación de la Unión Europea en los Balcanes Occidentales tiene un interés estratégico para la Unión Europea. Si no lo hacemos, otros fortalecerán su influencia en la región, y eso será China y Rusia. También estoy absolutamente convencido de que la gente en los Balcanes Occidentales quiere vivir como nosotros, como aquí en Europa, no como las personas en China y Rusia. Y es por eso que es un tema importante para la Unión Europea. Es decir, queremos que mejore, pero hay que poner algo en el ámbito. Albaña, ministro del exterior, el canciller de Albaña, Dimitri Bouchati, dice, creemos que el apoyo unánime de Alemania para todos los países de la región, comenzando, por supuesto, con nuestro país, es un valor agregado para la estabilidad en la región, pero también para las reformas y especialmente con el Estado de Derecho en la región, el sector económico en mente, y eso conducirá a un mejor clima para los inversores y mejorar relaciones de vecindad en toda la región. Bueno, el homólogo albanés Mahas Bouchati dijo que la perspectiva de la Unión Europea para los países de los Balcanes Occidentales es vital para mejorar las relaciones en la región, pero también para la estabilidad externa e interna, especialmente por las reformas que hay en el sector económico. La Unión Europea comenzó a evaluar la disposición de los vecinos de los Balcanes, Macedonia y Albania, a mediados de julio, para iniciar negociaciones en junio del año próximo para unirse a la Unión Europea. Esto es auspicioso, por ahora, bla, bla, pero la carpintería es creíble y se van arreglando los textos. La Unión Europea comenzó a evaluar esto, con los Balcanes, Macedonia y Albania, como dijimos. Tachikistán. Cuatro turistas fueron asesinados en un posible acto terrorista. Rueda de prensa con Ashish Mzoda, ministro interior de Tachikistán, que dice, los tres turistas murieron en el lugar, uno falleció mientras era transportado al hospital en Dangara, uno tenía heridas de arma blanca, recibió ayuda médica y ahora está en condición estable. Otra persona se encuentra en estado de shock, está recibiendo asistencia médica. Además, una tercera persona, que se quedó atrás del grupo, no sufrió daños. Fue llevado a la estación local de policía, interrogado y luego puesto en libertad. Como he dicho, estamos analizando todas las versiones que incluyen accidentes, asesinatos, cualquier otra versión. Hasta ahora no podemos decir con certeza si se quedó de un acto terrorista o un tipo de delito. Estamos llevando a cabo una investigación profunda y lo haremos y los mantendremos informados. Esto es importante porque aquí el turismo es exótico, pero muy importante para ellos. El ministro del Interior de Tachikistán, Ramazón Rahim Zoda, dice, durante las medidas de la búsqueda activa se encontró el automóvil con un grupo de turistas. Se produjo una persecución después que los sospechosos huyeron. Uno de ellos fue detenido, otro fue liquidado y tres están prófugos, pero ellos están siendo capturados. Un conductor que se dio la fuga mató a cuatro ciclistas extranjeros en Tachikistán en lo que podría haber sido un acto terrorista. Esto lo acaba de decir el ministro del Interior del país centroasiático. ¿Por qué? Porque el turismo es muy importante allá y los turistas eran de Estados Unidos, de Suiza, de los Países Bajos y fueron asesinados el domingo 29 de julio. Tres más de Suiza y de los Países Bajos y Francia resultaron heridos. Y uno de ellos también recibió heridas de arma blanca. Como se ve, los países que cuidan a fondo su imagen para el turismo reaccionan y reaccionan en la esfera internacional para limpiar de inmediato su imagen y demostrar que hay ejecutividad en esto. A ver, estoy monitoreando tres satélites como es costumbre y no tenemos nada que pueda superar nuestra pauta. Si así lo fuera, lo bajaríamos de inmediato. Bueno, hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. A ver, a ver, no. De hecho, una de las que está mostrando, estamos por delante de ellos media hora. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los movimientos telúricos están siendo noticia con mayor frecuencia que en otras temporadas. Ahora se suma Indonesia y Lejano Oriente ya ha sido noticia por varias razones. Esperamos que las placas que se siguen moviendo de alguna manera en nuestra querida, contaminada y única no nos hagan a recordar nosotros episodios que ya no queremos ni recordar. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y esto es lo que las agencias internacionales han captado y sus consecuencias habituales. Después del reciente, muy reciente terremoto de Indonesia cientos de personas se trasladan en grupo con lo que pueden llevar y estamos en Lombok personas caminando con morrales llevando cuando pueden conseguir agua potable caminantes que descansan a cielo limpio, ¿no? Se les da solidaridad pero más bien a veces tienen que comprar con lo que pueden las cosas otras veces hay donaciones, ¿no? Y desde luego hay que darle alivio a los que resultaron lesionados o a los que de tanto caminar se lesionaron también. Las mochilas son fundamentales aquí de hecho en zona sísmica es bueno tener las mochilas siempre listas y no olvidar el agua. Bueno, entramos al volcán en el cráter imagínense ustedes Tembloria estaban en el cráter del volcán cayeron muchas rocas pero estamos bien salimos nos da miedo porque vamos con la guía y eres una buena guía pero logramos terminar esto pero revisando el camino si es seguro o no cuando es seguro nos llevan de regreso aquí y creo que aquí estamos más salvo que en cualquier otro de los lugares donde estamos haciendo esta deportiva expedición muchacha herida que no está en condiciones de autofaladarse llevada en ambulancia caminantes que esperan registrarse todo un problemón producto de otra manifestación fuerte de la madre naturaleza caminantes que esperan registrarse para tener un control porque lo primero que se anulan son los medios de comunicación normales y entonces nadie sabe quién es quién ni dónde están cerca de 700 excursionistas eran los que se dirigieron a esta zona y la naturaleza les arruinó la jornada presidente de indonesia promete indemnización para reconstruir casas después del terremoto aparte de organizar la mejor ayuda posible el presidente indonesio Yoko Widodo ordenó que distribuyeran ayuda y crearan refugios temporales he visto algo de información recientemente y pregunté sobre el costo de la reconstrucción fue informado por los funcionarios que en el palacio la estimación aproximada es de 50 millones de rupias 3.469 millones de dólares por lo que brindaremos ayuda para unos 50 millones de rupias para tratar de paliar esta situación que nos ha tomado a todos en shock en cuanto a Rin Yani la agencia de búsqueda y rescate la agencia de mitigación de desastres y las fuerzas armadas están trabajando en forma conjunta y ojalá que terminen pronto las cadenas humanas para pasar la ayuda de la manera más rápida y segura el presidente de indonesia Yoko Widodo quien acabamos de ver visitó la isla de Lombok un día después del poderoso terremoto de magnitud 6,4 que mató al menos 6 personas durante la visita Widodo prometió enormes cantidades de ayuda España espera invertir 35 millones para costo adicional en el manejo de la afluencia de inmigrantes esto es Algeciras, España los migrantes acompañados por oficiales de policía hacia un centro deportivo que ha sido utilizado como recepción temporal tienda con servicios de emergencia alimentación todo lo que se pueda tratando de no alterar el medio ambiente alimentación dentro de la tienda y constructores que cementan terreno fuera del nuevo centro de recepción de migrantes cerca del puerto de Algeciras y que debe abrir en agosto centro de la recepción de migrantes en construcción aquí se están preparando para algo que puede durar mucho y la historia es que España pretende invertir 30 millones de euros unos 35,1 millones de dólares un plan de emergencia para gestionar un nuevo estatus como principal destino de migración marítima desde África lo dijo el gobierno como la región española del sur de Andalucía donde llegan a la mayoría de los migrantes muchos para hacer frente a la oleada están tomando medidas especiales y estas evidentemente son prefabricadas con algunas facilidades el dinero se destinará a cubrir los costos iniciales de la administración de arribos a las playas del personal y para de partir España huelga de taxis dirigida Uber trae caos a las ciudades españolas el tema es que las bicicletas para alquilar le están quitando el pan de cada día a los taximetristas me parece el ministerio de fomento aquí enfrente el problema no son los taxis el problema está allí en el ministerio de fomento que hace 5 años que estamos con este tema y no da respuesta al sector es así de sencillo bueno hay una licencia de viaje por cada 30 licencia de taxi y en el caso de que las autoridades no nos den la solución vamos a ir hasta las últimas consecuencias el taxi está parado en su totalidad en la ciudad de Madrid y en otras provincias así que lucharemos hasta el fin Madrid los taxis oficiales con emblema en Barcelona España también es el tema avenidas con bloqueos de taxis y esto trae de cabeza a todos aquellos que tenían que ir por sus vehículos propios a trabajar o venir del trabajo campamentos de ya son verdaderos campamentos de conductores de taxis durmiendo en la parte posterior pero trancando todo los taxistas españoles bloquearon las principales calles de la ciudad incluida la gran vía de Barcelona y la castellana de Madrid este lunes en la protesta para presionar al gobierno a frenar las licencias a servicios de transportes en línea como Uber representantes sindicales debían reunirse con funcionarios del gobierno del primer ministro Pedro Sánchez más tarde para tratar de resolver la disputa en la cual los taxistas han bloqueado carreteras principales y aeropuertos y autobuses también y estaciones de tren desde el sábado 28 de julio junto con sus contrapartes de muchos otros países europeos los taxistas de España dicen que las aplicaciones para andar en bicicleta han hecho que sea imposible competir esto es el lugar donde uno puede alquilar una bicicleta ir en terrenos planos irse tranquilamente haciendo un poquito de ejercicio y dejarla en otro lugar donde también se estacionan bicicletas del mismo servicio pero entonces mucho más barato que un taxi y con transcedentarismo mucho mejor el ejercicio fuertes lluvias inundaron una unidad de cuidados intensivos en un hospital en el este de India la verdad que India cuando le llegan las cosas le llegan con todo piso del hospital inundado hombre sentado en una cama hospitalaria verán los peces navegando por la sala del hospital esos llegaron con la corriente y el asunto es preservar los medicamentos hasta donde sea posible un paciente del hospital Shiham dice al ver la condición del agua los médicos apenas llegan las enfermeras y los médicos no tienen un horario fijo ni hay garantía de que vayan a venir y entonces como le dan el tratamiento bueno estamos sobreviviendo de todos modos que haremos bueno a donde iremos todos los días a donde ir la condición es la misma en todas partes no nos dejan ir y es difícil sacar pacientes o llevar pacientes al hospital incluso botellas de medicinas vacías flotando en el agua pequeño caos esto no nada aséptico personas que pasan a través de las aguas fluviales fuera del hospital y un ingeniero ejecutivo de salud pública Panna Arbinde decía mi plan de drenaje público está en marcha pero llevará un tiempo drenar tal cantidad de agua total los drenajes obviamente no estaban a la altura de la meteorología de la zona y esto era un hospital muy ahí van los medicamentos era un hospital bastante moderno dadas las circunstancias y los medios las personas caminan a través de las aguas fluviales fuera del hospital cuánta contaminación traen y van directo a los poros solo Dios lo sabe y en Nueva Delhi India también ha habido problemas el reportero pregunta pero el agua ha estado aquí dentro del hospital sí la planta de bombeo está trabajando continuamente pero también sigue lloviendo así que el drenaje no da basto y este drama va a continuar puente ferroviario sobre el río también desbordado ya veremos las temporadas de lluvias allá año tras año son noticias y uno se pregunta ¿es un fatalismo? se acostumbraron a eso no había necesidad de empujar a esta dama vean eso eso fue una vivienda esto se repite periódicamente vieron la persona que iba flotando allí con una una cámara de neumático esto es tremendo hay como como un fatalismo porque esto se repite cada año y ahí vuelven con la misma historia fuertes lluvias inundaron una unidad de cuidados intensivos de un hospital en la India miren la luz que le queda al puente con respecto al nivel del agua brutal más de 1500 personas han muerto en lo que va de año en todo el país debido a tormentas inundaciones y deslizamientos de tierra como consecuencia de la cantidad de agua que afloja los terrenos la mayoría de las acciones gubernamentales de India tienen a enfocarse al alivio con sistemas débiles de alerta temprana y de muy poco enfoque en la prevención sin lugar de prevenir tienen que curar y cuando llega esto no hay con qué no hay se escapa de las manos esto y eso en medio de una pujante ciudad por decirlo de alguna manera en alrededor de Nueva Delhi 10.000 personas que vivían cerca de las orillas del río Yamuna trasladadas a tiendas de campaña en terrenos más elevados cuando el nivel de agua cruzó la marca de peligro y siguió de largo y lo dijo el magistrado del distrito Mahesh ahora todos los años se repite es raro un año que no recibimos una información como esta de esto vamos a trasladarnos vean esto la masa incontrolable de agua vamos a trasladarnos después al Medio Oriente aquí estamos Israel libera tras ocho meses de prisión a la adolescente que abofeteó a dos soldados israelíes vean eso vean eso por eso ocho meses de prisión y ni siquiera son mayores de edad el servicio penitenciario de Israel ha informado sobre la liberación de Ahmed Tamimi considerada como un ícono de la resistencia palestina ellos fabricaron a la víctima como un héroe y un ícono uno más la adolescente de 17 años salió de prisión junto con su madre esta mañana y los militares la trasladaron a territorio palestino la menor fue condenada a ocho meses de prisión por empujar como vimos dicen otros que abofeteó le dio un puntapié a dos soldados israelíes frente a su casa en el pueblo de Saleh bueno tenemos aquí un comunicado que acaba de llegar a mis manos así que voy a leerlo a primera vista como es costumbre y dice a la letra el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en nombre del pueblo y del gobierno bolivariano celebra junto al pueblo palestino la liberación de la joven Ajeta Mimi la acabamos de ver vaya reacción tras permanecer injustamente encarcelada por luchar valientemente contra las fuerzas de ocupación israelí la república bolivariana de Venezuela consecuente con su apoyo a la causa palestina aprovecha la ocasión para reafirmar el respaldo y la disposición de seguir acompañando al gobierno del estado de Palestina y a su pueblo en su incansable y heroica lucha por la consecución de su libertad plena soberanía acorde a todas las resoluciones del consejo de seguridad y de la asamblea general de las naciones unidas que demandan el cese de la ocupación por parte de las fuerzas de israel del territorio palestino y el reconocimiento del estado de Palestina con Jerusalén oriental como su capital es una resolución de las naciones unidas el mismo organismo que por una votación dio lugar a la creación del moderno estado de israel pero parece que para unas cosas es buena y para otras no y sigue el comunicado el gobierno de la república bolivariana de venezuela reitera su hermandad y compromiso irrestricto e incondicional con el pueblo palestino y así como su firme determinación de promover acciones a favor de la diplomacia de paz y de las legítimas e históricas reivindicaciones por los derechos de palestina caracas 30 de julio de 2018 comunicado oficial del gobierno de la república bolivariana de venezuela vamos a continuar con algo de información de última hora que tenemos aquí y lo voy a lo voy a leer mientras nos ubicamos en el mapa comienzo de paro de 48 horas de maestros argentinos por mejoras ahí estamos presten atención al gran capital y a unidad en la medida de fuerza el tema que son cinco los distritos que están realizando el paro general de actividades entre ellos la capital de argentina y también la provincia de buenos aires el mayor distrito a nivel de estudiantes lo cierto es que la gobernadora María Eugenia Vidal el día viernes pasado ordenó a partir de su ministerio de trabajo a la conciliación obligatoria buscando justamente que los maestros fueran a trabajar en el día de hoy también mañana mientras tanto se negocia una alternativa que no se ha logrado en la mesa justamente de diálogo que hay entre los docentes y el ministerio de educación de la provincia de buenos aires se amenaza con multas a los trabajadores camioneros se les está queriendo cobrar una multa que superan los 28 millones de dólares por no acatar una mediación obligatoria desde el ministerio de trabajo y quieren implementar una medida similar a los docentes en la provincia de buenos aires que hicieron los maestros no acataron esta conciliación obligatoria porque dicen el paro no es a nivel territorial de la provincia de buenos aires sino a nivel nacional es decir a nivel del país y de esa perspectiva decidieron realizar la medida de fuerza que se está llevando a cabo ahora en la provincia de buenos aires como también en los otros cuatro distritos a nivel nacional bueno sigue la guerra y tenemos algunos comunicados y algunos twitters también Netanyahu anuncia que viaja a Colombia por la asunción del nuevo presidente y para estrechar lazos para estrechar lazos los lazos están estrechados hace rato porque en esa hipótesis de conflicto que siempre apunta hacia Venezuela de donde salieron los kofir de la fuerza aérea colombiana y recuerdo una anécdota un aterrizaje forzoso de un kofir lo hacen perfecto y lo logran colocar en la pista cuando uno que ha pasado por una fuerza aérea cuando uno logra un aterrizaje perfecto de emergencia se queda ahí se toma la foto y se comenta y después se hace el informe no no abandonaron el avión salieron corriendo mi tesis en ese momento fue apuesto que eran instructores israelíes y algún alumno colombiano y el resultado parece que me dio la razón bueno que tenemos influyentes y fluyentes noticias de última hora lechuguinos cuenta cuenta verificada de lechuguinos ¿no? alerta venezuela sistema de defensa de colombia ya ha sido adaptado a parámetros de la organización del tratado del atlántico norte OTAN sistema de defensa y comunicaciones de colombia ya ha sido puestos en cintura por la organización del tratado del atlántico norte OTAN que casualidad que el vivi estuviera de visita hay mucho billete además en equipos sistema de defensa y comunicaciones de colombia ya ha sido puesto en cintura por la organización del tratado del atlántico norte OTAN durante su programa el periodista José Vicente Rangel aseguró que la incorporación de Colombia a la OTAN representa un inminente conflicto bélico en la región porque los elementos disociadores de paz continúan en el poder y siguen llegando gracias señor coordinador y durante no acá falta algo todavía a ver Evo Morales cuenta verificada Evo es pueblo ¿la tenemos ahí? o estoy fuera de estoy fuera del no conforme con destruir la vida de centenares de niños migrantes y obsesionado por su xenofobia Trump amenaza con cerrar su gobierno si el Congreso no le da dinero para construir su muro racista el aislacionismo y el segregacionismo del imperio atenta contra la paz del mundo menos lo que les dije ¿no? el burro en la cristalería y que más tenemos por acá mañana se cumple un año de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado a un año de la muerte de Santiago Maldonado ocurrida el primero de agosto de 2017 la investigación judicial en Argentina abre ese suceso pero nada sobre ese suceso han encontrado un letargo del que difícilmente puedan salir en el breve plazo y que más tengo acá creo que tengo algo a ver no ya los los he completado todos estos cuatro llegaron de última hora al estilo bomberos ¿no? por el tubo pero como nosotros no necesitamos libreto ni teleprompter nos adaptamos rápido a la situación el quiero felicitar además a los mínimos equipos de producción que tengo que mientras estamos al aire sigue recabando información y nos permite dar estos importantes tubasos bueno volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles siempre Dios mediante la pequeña gran historia de las próximas 24 horas recuerden Dossier es una producción independiente es el decano en todo el hemisferio occidental de la información vía satélite y su productor y propietario es este servidor que con mucho gusto lo sigue haciendo para ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión VTV Víctor Tango Víctor finaliza aquí este dossier y esperamos Dios mediante cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario estar con ustedes gracias por permitirnos estar allí con ustedes y contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas realmente está fuerte la cosa vamos a hacer nuestros deseos de los viernes Shabbat Shalom es el deseo de paz en árabe es el deseo de paz de la comunidad hebrea y ahora vamos con el árabe los extremos se tocan y vaya que lo he visto del medio oriente Shabbat Shalom el Shabbat Shalom es para el viernes pero le adelantamos aquí nuestros buenos deseos donde quiera que se encuentren gracias por permitirnos estar allí con ustedes recuerden en desarrollo y en pleno desarrollo son marcas registradas de esta producción disponga usted de las cámaras señor director de la ciudad de la ciudad ¡Gracias!